Cariño ¿Por qué tan triste? ¿Acaso ya no me quieres? Mi vida, yo no estoy triste Miraba tus lindos ojos No son lindos lo que pasa Es que me quieres tanto como yo En el mundo solo existen tantas cosas Y del mundo lo más grande es nuestro amor Porque tú eres la vida Y por ti aprendí a vivirla Porque juntos todo el mundo de ellos vemos Y del mundo lo más grande eres tú No son lindos lo que pasa Es que me quieres tanto como yo En el mundo solo existen tantas cosas Y del mundo lo más grande eres tú Porque tú eres la vida Y por ti aprendí a vivirla Porque juntos todo el mundo de ellos vemos Y del mundo lo más grande es nuestro amor Y del mundo lo más grande es nuestro amor Y del mundo lo más grande es nuestro amor Y del mundo lo más grande es nuestro amor